...para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas el récord, siempre estás cortado y recarga nuestros puntos de récord. Tu operador favorito de datos comunes. Las balotas se han detenido. El número 7, primera balota. El número 6, segunda balota. El número 1, tercera balota. Y el número 8, en la cuarta balota, 7, 6, 1, 8. 7, 6, 18 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una buena oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinuano.